Quiero informarle a la población guatemalteca que las manifestaciones van a contar con todo el apoyo y todo el resguardo de seguridad. Por ser este un derecho constitucional, el ministerio por supuesto va a tener presencia. ¿Qué son las cosas importantes aquí? Es importante que aquellos coordinadores o solicitantes de dichas manifestaciones estén conscientes que ellos también guardan una responsabilidad en el desarrollo de las mismas. Razón por la cual le solicitamos a todos los participantes toda la tranquilidad y todo el derecho cívico que ellos tienen. Son los protocolos operativos normales. La Policía Nacional Civil tiene la obligación de darle la protección a todos aquellos manifestantes que de acuerdo a su derecho constitucional participan en las manifestaciones.